Buenaventura como zona económica, social y especial, el CESE es una estrategia que busca beneficiar a los pequeños y medianos empresarios de la ciudad en una oportunidad para combatir la pobreza y las altas tasas de desempleo. El creador de la ley, el excongresista Milton Hugo Angulo Viveros, señaló que una de las ventajas más importantes para el sector empresarial es que la tarifa del impuesto sobre la renta aplicable a los beneficiarios será del 0% durante los primeros cinco años. Aquí tenemos 16 meses que si aceleramos, que si nos coloquemos las pilas, pues puedan llegar mejores empresas, nuevas empresas o las que puedan entrar a este régimen. Tengo que decirle a la comunidad que a la fecha ya la ley lleva más de años, cuatro meses de ser sancionada y lleva más de ocho meses de su implementación. A la fecha, apenas cinco actividades económicas o cinco negocios se han acogido a la CESE. Por su parte, Franklin Ruiz Palacios, presidente de la Junta Directiva del Comité Interremial, expuso que aunque haya atrasos en la implementación de la ley, se debe continuar con el trabajo para no truncar las oportunidades, como ha ocurrido con otros proyectos que no se desarrollaron en la ciudad por la lentitud de los procesos. ...los beneficios porque no le hemos prestado la atención adecuada. Y un importante elemento adicional es que las empresas, tanto locales ya existentes como las que se puedan asentar, privilegien el empleo directo de las personas y los ciudadanos que viven y que están asentados en nuestra ciudad. Hasta el momento en Buenaventura, solo cinco empresas se han acogido a los beneficios que ofrece la Zona Económica Social Especial.